Muy buenas noches, queridos hermanos. Reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Nos encontramos en este día, Día de los Santos Inocentes, para tener nuestro momento de adoración. Ya es Navidad, una muy feliz Navidad para cada uno de ustedes en sus familias. En toda esta octava de Navidad queremos adorar a Jesús, queremos estar con Él, con el Niño Dios, que nos trae la paz, la esperanza y la salvación. Por eso te invito a que abras tu corazón, que te dispongas para vivir con nosotros, adorar con nosotros al Niño Dios. Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los Cielos. Cristianos, adoremos. Cristianos, adoremos. Cristianos, adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores, dejan su rebaño, llevan sus dones al Niño Dios. Nuestras ofrendas, nuestras ofrendas, con amor llevemos. Cristianos, adoremos. Cristianos, adoremos. Cristianos, adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre, el Señor nos llama. Cristianos, adoremos. Cristianos, adoremos. Cristianos, adoremos a nuestro Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Señor, queremos seguir proclamando tu grandeza y tu majestad en la humildad de este sacramento del altar. Señor, tú te has hecho hombre y te has manifestado y sos el signo de salvación para toda la humanidad. Porque ya a través de los profetas nos decía el Señor, les voy a dar un signo, la Virgen dará a luz. Dios, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso, Señor, junto con toda la creación, en esta octava de Navidad, en esta semana en la que la Iglesia celebra como si fuera un solo día tu nacimiento, queremos seguir adorándote y bendiciéndote queremos contemplarte en la pequeñez y la sencillez de un niño para glorificarte y exaltarte bendito eres Señor te alabamos, te bendecimos, te glorificamos junto con todos los hombres de buena voluntad te glorificamos Señor con los ángeles y los santos con todos los hombres Señor en el mundo levantamos nuestras manos a ti levantamos nuestras alabanzas levantamos nuestro gozo y nuestro júbilo levantamos Señor nuestro trabajo levantamos nuestra alabanza y nuestra oración como un incienso en tu presencia que llegue hasta ti Señor queremos levantar nuestras voces con un te amo que vaya calentándote en medio de la noche fría queremos Señor unirnos al amor de María, de José, de todos los pastores que glorificaban a Dios bendito y alabado seas Jesús Eucaristía te adoramos y te exaltamos en cada tabernáculo, en cada sagrario sobre cada altar Señor en el que te estás haciendo presente te adoramos, te bendecimos y te decimos bendito seas Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito y alabado seas en cadaηto y alabado seas cristianos adoramos y truly合amos que queramos rubinos al alma la estrella nos ama junto a Belén hoy ha nacido el rey de los cielos cristianos adoremos Cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores, te adoramos, Señor, te bendecimos, ensaltamos, Señor, nos postramos delante. Levan sus dones al niño Dios, nuestras ofrendas con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor nos llama, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Santo, Santo Señor, gloria y honor a nuestro Señor, Jesús, Eucaristía. Te adoramos, Jesús, tu cuerpo, tu sangre, tu alma y mi alma. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, y le damos gloria a ti, Señor. ¡Gracias! Cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Los ángeles callan, ha quedado en el corazón de cada ángel y de cada ser humano la alabanza que se abre paso a la contemplación. Allí hay un niño, y ese niño muestra el cumplimiento supremo de un Dios que ama. Es el cumplimiento supremo de tantas promesas que a lo largo de la historia los profetas han anunciado, y que muchos hemos esperado. Pues aquel maravilloso consejero, el príncipe de la paz, hoy yace en un establo, en Belén, indefenso como un niño recién nacido, entre huelles, entre fieras del campo, la humildad de la sencillez, abre sus ojos a la vida, a la vida de este mundo. Ese niño ha venido a renovar todas las cosas en su nombre. Ese niño ha venido a traer el reino de los cielos a cada corazón, a cada alma. Ha venido a traer el consuelo a aquellos que yacen en la aflicción. Ha venido a dar sentido a la historia. Ha venido a irrumpir en la historia para poder llevarla a la salvación. Todo lo que hemos perdido en un pasado, hoy lo hemos recuperado en un rey, que se hace niño por nosotros. Un rey nos ha nacido, un niño se nos ha dado. Es el regalo de amor, de parte de nuestro Padre Dios, que nos demuestra que jamás se ha olvidado de nosotros. Que su palabra es viva y eficaz, porque dice lo que hace, y hace lo que dice. Mi pequeño Señor Jesús, quiero acunarte en el pesebre de mi corazón, pues no es tan diferente a ese establo en el cual has nacido. Verás mucho desorden, verás suciedades, verás cosas que muchos no han visto de mí. Pero lo único que quiero, Señor, es contemplarte, adorarte, poder acariciar con las manos de mi alma, esos pequeños pies, esas pequeñitas manos, que me darán la salvación. Hoy quiero contemplar en esta noche, a ti que eres el príncipe de la paz, que has venido a liberar nuestros corazones, que has venido a restaurar nuestras fuerzas, que has venido a fortalecer nuestras debilidades, que nos has venido a dar la luz, la verdad, el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que espacen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Oceanás Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Arrecerá En un portal llene la tierra la paz del Señor llene las almas la gracia de Dios porque nació el Redentor porque nació el Redentor Señor y como los pastores queremos postrarnos ante ti y entregarte los dones que tenemos los pastores son pobres Señor y dice un villancico que solo tenían requesón, manteca y vino para ofrecerte y para ofrecer a María seguramente una hogaza de pan y eso es lo que traen Señor sus mayores riquezas que son pequeñas cosas el pan de cada día tal vez alguna piedra que les llamó la atención y les pareció hermosa y tendrían en su aljaba hoy nosotros Señor también queremos presentarte lo que tenemos en nuestro corazón queremos adorarte con nuestro deseo de amarte de servirte con nuestro deseo de ser mejores queremos adorarte Señor con nuestro deseo de perdonar con nuestro deseo de serte fiel Señor queremos adorarte con nuestra voz con nuestras palabras queremos adorarte Señor con este corazón que te anhela y que se llena de gozo y de alegría cada vez que te contempla en este santísimo sacramento del altar y que te contempla pequeño y humilde en esta imagen de niño queremos seguir adorándote Señor queremos seguir presentándote nuestras vidas nuestros corazones queremos ofrecerte Señor el sonido ronco tal vez de nuestro tambor de nuestras voces pero que para ti Señor son como el arrullo de tu madre para que descanses en esta noche Señor y en este arrullo de adoración queremos también consolar y arrullar a todas las personas que hoy se sienten solas a todos aquellos nuevos santos inocentes Señor te adoramos y te bendecimos ajá noche de paz noche de amor A todo duerme en derredor Entre los astros que expanden su luz Brilla anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de amor Noche de paz Jesús nace en un portal Dene la tierra la paz del Señor Dene las almas la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Amado Señor Y así como colmaste la vida de los pastores con tu Espíritu Santo y los impulsaste Para que proclamaran una adoración y una alabanza a tu presencia pequeña y real nacida en el pesebre Así queremos que con su gracia nos impulse y nos anime a poder entrar en una profunda adoración Y contemplar tu sencillez en la pequeñez de este niño, de este pedacito de pan consagrado Amado Señor Tú que colmas nuestra vida Tú que colmas la iglesia La historia de la humanidad con tu presencia viva Mediante este sacramento admirable de tu cuerpo y de tu sangre Nos haces partícipe ahí Señor De tu vida divina Pero nos haces saborear ya Tu vida eterna La vida eterna Señor Delante de ti nos postramos Tú que eres la fuente de vida Tú que eres aquel que colma nuestro corazón Que llenas todo nuestro ser Hoy como iglesia Señor Hoy como bautizados Queremos tomar e interceder Queremos orar Señor Por los no nacidos Pero así también Por sus mamás Sus familias Sabemos Señor Y reconocemos Que ellos están En tu presencia Y que oran Rezan Junto con nosotros Pero así Señor Con ellos Que como nos creaste A cada uno de nosotros Los plasmaste También a ellos En el seno de su madre Y los has creado De manera tan admirable Señor Maravillosamente Tú los has formado Así también Señor Hoy queremos con ello Interceder Especialmente por sus mamás Y así como tú Jesús Vive en la Eucaristía Pero también representado En este niño Que con sus brazos abiertos Y con sus manos Extendidas Está dispuesto A abrazar Y acoger A toda la humanidad Te pedimos Que en estos momentos Los hagas Con cada mamá Aquella que Por diferentes circunstancias Señor De su momento De la historia De la vida Han tomado La decisión De ese desplazamiento Señor De tal vez Por opresiones Por malas Por malas sugerencias Han tomado La decisión De acabar Con esa vida Pequeña Que empezaba A crecer En su seno Maternal Señor Te pedimos Que con tu amor Y con tu abrazo Que es misericordia Que es gracia Que es amor Puedas abrazarlas Ahora Y colmarla De tu amor De tu paz Que colmes Su vida Con el perdón Porque tú eres Un Dios De misericordia Un Dios Que no se deja Ganar En generosidad Y que nos da Más De lo que pedimos Señor Trae libertad A su corazón De todo Lo que pueda Traer O haber dejado Consecuencias Cada una De estas cosas De este Desplazamiento De este Espíritu De muerte Que puedas Traer paz Señor Que puedas Traer libertad Tú conoces Señor Tú conoces Nuestra vida Tú Señor La conoces Conoces Lo que hay En su corazón Y en su interior Y tú sabes Por cuántas Circunstancias Y cosas Está atravesando O ha atravesado Sigue Señor Llenando su corazón Y trayendo paz Habatayshandarabarajayandaramaya Te conozco Te conozco Desde antes Que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Vi tu llanto Y tus alegrías Y aún así Y aún así Te amo Te conozco Desde antes Que nacieras Que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Vi tu llanto Y tus alegrías Y aún así Te amo Te amo No importa No importa lo que hagas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas Te amo No importa lo que digas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas No importa lo que digas No importa lo que digas Y siempre te amaré Así tu Señor Con esas palabras Colmas cada uno De sus corazones Y así con tus bracitos Abiertos Señor Abrazas Junto Con todos Esos niños Pequeños Que están contigo Y que no tuvieron La posibilidad De nacer Abrazas Y visitas Las almas Y los corazones De cada mamá Y de cada familia Y tu Señor Susurras a su corazón Que aún así A pesar de cada una De esas circunstancias De esos motivos Tu no los has dejado De amar Esos niños Pequeños No lo han dejado De amar Y así tu Señor Le dices Te amo No importa Lo que hagas Lo que hayas dicho No importa la circunstancia Aún así Yo te amo Yo te doy Una nueva oportunidad Yo acojo Tu corazón Y yo derramo El perdón Y la gracia De mi misericordia Sabemos Señor Que tú eres Ese Dios bendito Eres ese Dios Pequeño Hecho niño Y que traes Salvación Porque tú eres La promesa Señor Tú eres Ese Dios Prometido Para cada uno De nosotros Para traernos Libertad Para darnos Vida nueva Y es lo que tú Haces Y realizas En cada una De esas mamás Y en cada una De esas familias En este mismo Instante Señor Un Dios que colma Un Dios Restaurador De vida Un Dios Restaurador De la historia Un Dios Transformador De los corazones Un Dios Que sana Las heridas Tú eres Ese Dios Verdadero Ese Dios Real Sigue Avivando En nosotros También Señor El deseo De acoger Y de recibir Toda vida De respetar Toda vida Bendice Señor El poder Legislativo Y aquellos Que tienen El gobierno La decisión Sobre los pueblos Para que sepan Contribuir A la defensa Plena De la vida Señor Libera Aquellos Países Que por situaciones De los gobiernos Están En opresión Por este motivo Señor Libéralos Sana Señor En estos momentos Cada país Cada constitución Cada senado Señor Cada casa De gobierno Cada parlamento Señor Derrama Tu gracia Tu paz Y tu misericordia Señor Derrama Tu perdón Señor Derrama Libertad Porque Tú conoces Absolutamente Todo Señor Nada Te es oculto Ante tus ojos Señor Así como Nos conocías A cada uno De nosotros Y a cada niño No nacido Cuando era Formado En el vientre De su mamá Así También Conoces Nuestras realidades Nuestros Países Señor Sándar 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 Anaya Señor Amado Sigue acogiendo Y bendiciendo También Ahora mismo Las vidas De las familias La vida De los esposos De las parejas Señor Acompaña Señor Con tu luz Y con tu gracia Concede Señor La apertura A cada una De esas familias Para abrirse A la gracia Del nacimiento De la formación De aquellos Pequeños Bendice Señor A sus mamás Bendice A sus papás Bendice A todo el seno De la familia Señor Para que sepa Acoger A cada niño Conforme a tu gracia Y a tu voluntad Pero a la vez También Señor Delante de tu presencia Que es vida pura Que es amor Que es misericordia Pero que también Es sanidad Señor Bendice A esas mamás Que desean Concebir Que desean Traer vida Y que por circunstancias Por motivos Diversos Señor No lo pueden hacer Bendice Y toca Ahora mismo Sus vientres Señor Y trae vida Trae vida Trae vida Señor A ese lugar A esa mamá A ese papá A ese vientre Toca Señor Y sana De cualquier enfermedad De cualquier impedimento Que no puede hacer Que se forme En ese vientre Esa vida pequeña Te conozco Desde antes que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Gracias Señor Gracias por lo que ya estás haciendo Y tus llantos Y tus alegrías Y tus alegrías Aún así Te amo Te conozco Desde antes que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Gracias Señor Vi tus llantos Y tus alegrías Y aún así Te amo Sigue derramando tu amor En cada familia Señor Te amo No importa lo que digas Te amo No importa lo que hagas Te amo No importa lo que digas Yo siempre te amo Y siempre te amaré Te amo No importa lo que hagas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas No importa lo que digas Te amo Te amo No importa lo que digas Te amo No importa lo que digas Yo siempre te amo Y siempre te amaré Por siempre te amo Y siempre te amaré Por siempre te amo Y siempre te amaré Así Señor como tú Nos amas Y siempre nos amarás Te amo gracias por tu obra de amor te damos gracias por tu perdón por tu misericordia te damos gracias señor por avivar en cada familia el deseo de acoger y de recibir la vida gracias señor porque sabemos que tu obra es tan grande que te derramas en aquellas familias que desean concebir gracias señor porque bendices las economías de cada hogar y de cada familia para poder recibirlo en ese lugar digno a cada niño gracias señor por tu obra perfecta y por tu amor gracias por lo que seguirás haciendo a lo largo de este tiempo aleluya en el pesebre de nuestro corazón amado señor te hacemos un lugarcito te hacemos un lugar para que vengas a nosotros tú que has nacido en esta navidad amado Jesús ayúdanos a transitar estos días con alegría con paz en tu presencia ayúdanos a transitar estos días señor con sabiduría la sabiduría que proviene de ti que proviene desde el mismo dios ayúdanos Jesús a vivir con gozo con esperanza estos días que nos quedan de este año que también podamos reconocerte en cada paso dado a lo largo de este año que también podamos descubrirte que también podamos alabarte y bendecirte concédenos Jesús la sabiduría necesaria que solamente proviene de ti esa santa sabiduría para poder apreciarte en todo y en todos para poder caminar tomados de tu mano en gracia en amor y en paz señor y dios nuestro el dios con nosotros que te haces presente en medio de nuestra historia que te haces presente en nuestra vida que nace en nuestros corazones concédenos la sabiduría la fortaleza y la esperanza para que podamos llegar hacia ti para que podamos vivir con salud con gozo para que en cada momento en cada acto de nuestras vidas descubramos tu presencia señor míranos con bondad y hoy que te contemplamos en esta adoración y también el dios que se hace niño al cual adoramos ese niño que adoraron los pastores ese niño que Jesús y María José y María contemplaban hoy también nosotros contemplamos hoy también nosotros te alabamos y te bendecimos Jesús tú naces pequeño y humilde y viernes a traernos sabiduría paz y amor que desde el mismo corazón de Dios provienen permítenos Jesús contemplarte con esperanza contemplarte con alegría con inmenso amor permítenos Jesús poder saborear esa sabiduría esa esperanza que solamente viene de ti quédate con nosotros Jesús y enséñanos a transitar este camino este camino que nos conduce al Padre que si bien es difícil pero tú has nacido tú estás con nosotros tú caminas con nosotros tú eres el niño de la esperanza tú eres el niño de la sabiduría y de la alegría quédate con nosotros pequeño Jesús el andar del hombre triste y oscuro sólo la promesa pudo alumbrar el tiempo maduró engendró la paz que irrumpió en el mundo con el sol nuevo de Navidad la mesa está puesta es la Navidad y todos los hombres tienen su lugar brindemos hermanos por este anuncio de libertad Dios brinda a los hombres su amor profundo en misterio vivo de redención Cristo viene al mundo es la salvación la palabra eterna que se hace hombre por nuestro amor la mesa está puesta es la Navidad y todos los hombres tienen su lugar brindemos hermanos por este anuncio de libertad la mesa está puesta es la Navidad y todos los hombres tienen su lugar brindemos hermanos por este anuncio de libertad griten de gozo delante del Señor porque Él viene a gobernar la tierra Él gobernará al mundo con rectitud y a los pueblos con su verdad y así como el salmista se adelanta se anticipa y nos dice que tú vendrás hoy nosotros siendo conscientes apreciando apreciando tu llegada celebrando tu nacimiento queremos pedirte Jesús que nos ayudes a vivir en verdad en libertad que nos ayudes a vivir en plena sabiduría que nos ayudes a descubrirte en todos y en todos en cada acto de nuestras vidas en cada servicio pero también que en las tristezas sepamos descubrirte y recordemos que tú has venido al mundo para salvarnos que tú has venido al mundo para gobernarlo no a la fuerza sino con amor tú nos traes la paz desde el mismo corazón de Dios ayúdanos a descubrirte ayúdanos a vivir en esa paz en tu paz porque tú vienes a gobernar la tierra tú vienes a juzgar a los pueblos con rectitud nos alegramos aquí en la tierra y exulta al cielo de alegría y de gozo el mar resuena y todo lo que hay en él el campo se regocija con todos sus frutos y todos juntos gritamos de gozo porque tú has nacido porque tú has venido porque tú vienes a gobernar la tierra tú gobernarás con sabiduría y con rectitud gobernarás al mundo con justicia y a todos los pueblos con tu verdad gracias Jesús quédate con nosotros hoy y siempre este es el banquete de nueva vida Dios se da a los hombres de igual a igual con amor fraterno perdamos el pan mebamos la sangre que nos engendra la libertad la mesa está puesta es la navidad es la navidad y todos los hombres tienen su lugar brindemos hermanos por este anuncio de libertad la mesa está puesta es la navidad y todos los hombres tienen su lugar brindemos hermanos por este anuncio de libertad bendito bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado señor Jesús queremos darte gracias queremos seguir adorándote bendiciéndote por este tiempo que nos has permitido estar contigo gracias señor porque nos has llamado porque has tocado nuestro corazón porque has bendecido porque nos has permitido también contemplarte humilde y pequeño en el pesebre bendito y alabado sea señor queremos pedirte que con tu bendición señor vaya sellando todo lo que hemos vivido todo lo que has realizado que con tu bendición señor selle es no sólo nuestras vidas sino también la de nuestras familias sella señor también a cada una de las personas por las que intercedemos por los enfermos por los necesitados por los que se sienten solos frágiles derrama tu bendición señor especialmente en este fin de año sobre cada uno de nosotros para que sepamos agradecer perdonar y liberarnos de todo aquello que nos impedirá vivir con libertad y con alegría el nuevo año que se avecina el nuevo año el nuevo año el nuevo año el nuevo año que se avecina el nuevo año que se avecina el nuevo año el nuevo año que se avecina el nuevo año que se avecina el nuevo año que se avecina Gracias. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María que la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor. Pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman. Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el salvador del mundo y nos da vida perenne. Que el Señor se hizo presente. En acción de gracias y de intercesión por nuestros benefactores espirituales y materiales. Es decir, por todos ustedes que realmente nos apoyan con su oración y también con su ayuda económica. Pues vamos a pedir de manera especial por ustedes. Así que esperamos que nos acompañen a las 19 horas. Después el sábado 31, último día del 2022, los invitamos a acompañarnos en una pequeña enseñanza sobre lo que es la oración de entrega. Y después el momento de adoración, poniendo en práctica lo que es la entrega, precisamente para entregar el 2022 en adoración. Por supuesto que va a quedar en nuestro canal, para quienes no puedan hacerlo a las 19 horas, lo hagan a la hora que puedan. Y el domingo 1 de enero, por supuesto, celebraremos a las 11 de la mañana el Santo Rosario y la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Teotocos. Así que vamos a encomendar a nuestra Madre y Madre de Dios todo este 2023. Así que los esperamos. También quiero recordarte que en enero no hay misa pidiendo la gracia de la liberación, que es los primeros jueves. Porque todos estamos de primera semana del año. Estamos de vacaciones. Pero sí los esperamos. El sábado 14, en la jornada de evangelización en el Centro de Espiritualidad, solo presencial. Vamos a estar, en esta ocasión, solo presencial en el Centro de Espiritualidad. Y el 15, domingo 15, desde las 16 horas, nos encontraremos en la Parroquia San Roque. Y ahí sí, vamos a tratar de luchar para hacer la transmisión virtual también en nuestro canal de YouTube. Precisamente las jornadas pidiendo la bendición del Señor para este 2023. Y el lunes 16, por supuesto, Eucaristía por enfermos y afligidos. También presencial e intentaremos que sea también virtual. Que el Señor los siga bendiciendo y que tengan un hermoso día.